Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo voy a dar unas cuantas noticias sobre Bordenas 3 que han salido últimamente. Empezaré hablando de lo que enseñaron la Gamescom y un vídeo de los desarrolladores que me pareció muy interesante, y al final del vídeo comentaré algo un poco más oculto. Esto último tiene que ver con el arma que salió en el tráiler, el arma que disparaba armas, y un nuevo fabricante que puede que aún no nos hayan enseñado, así que si no queréis ver esto pondré aquí el minuto en el que lo enseño, así podréis saltaros esa parte. Empezaré hablando de lo que nos han enseñado la Gamescom, contenido de late game o final del juego. Una vez nos pasamos a Bordenas 3 vamos a tener incentivos para rejugar el juego y conseguir mejor loot, cosa que todos esperamos ya que después de Bordenas 2 siendo tan rejugable, queremos que Bordenas 3 sea algo que nos haga seguir jugando y nos haga seguir farmeando nuestras buenas armas. Pues una de las cosas que han metido en Bordenas 3 para que hagamos esto son los practice grounds. En algún momento del juego nos encontraremos con el observador, un heridiano que nos dará la misión de matar a muchos enemigos lo más rápido que podamos. Si lo hacemos muy rápido y sin morir, conseguiremos una mejor bonificación, es decir, mejores armas. Pero si morimos o lo hacemos muy lento, perderemos bonificaciones, así que nos tendremos que equipar bien, hacerlo bien y pasárnoslo una cuantas veces hasta que consigamos hacerlo sin morir y muy rápido. Como no pude ir a la Gamescom, tendréis en la descripción varios vídeos de los practice grounds para que los podáis ver vosotros mismos. En la descripción tendréis un vídeo de Mental Mars y de Admiral Barru, que ellos dos pudieron jugar a los practice grounds y podréis ver cómo funciona o cómo se ven. Habrá distintas fases, distintos mapas, de momento no sabemos del todo cómo funciona, pero básicamente cuando te lo pasas consigues buen loot y algunos de los jefes parece que también sueltan algunas armas especiales, las cuales no nos han querido enseñar. También vuelven los círculos de masacre de Borderlands 2 y, esto va a hacer feliz a muchos, los dirigirá Mr. Torge. Como ya dijo en Borderlands 2 al final de su DLC, Mr. Torge quería dirigir la arena del Badass Critter of Badassitude más adelante. Pues no solamente ha hecho esto, sino que ha dispersado su franquicia por varios planetas y en cada uno de los planetas tendremos un círculo de masacre del señor Torge. Y conociéndolo serán explosivos, divertidos y explosivos. Vamos ahora con otro tema, armas y partes de armas. Si lleváis tiempo en mi canal me habréis escuchado hablar de partes de armas o habréis visto alguna de mis guías de partes de armas. En Borderlands 2 cada arma tiene unas 4, 5 o 6 partes dependiendo del arma y cada una son de un fabricante distinto. Dependiendo del fabricante que sean, conseguimos más daño, cadencia, velocidad de recarga, etc. Y algunas consiguen bonificaciones adicionales si tienen la misma parte del mismo fabricante que el arma. Solo requiere un poco de práctica y memoria el acabar memorizando todas las partes de armas y qué te viene mejor con cada tipo de arma al final del juego. Incluso podías saber el nombre de un arma normal solamente mirando sus partes. Pues en Borderlands 3 han cogido esto y lo han llevado hasta lo más alto. Si en Borderlands 2 cada arma tenía una media de 5 partes, en Borderlands 3 cada arma va a tener unas 35 partes. Sí, me da que esta vez no lo vamos a poder memorizar. Y no solamente eso, en Borderlands 2 había unas 250 partes de armas, mientras que en Borderlands 3 va a haber entre 1500 y 1700. Esto haría que tuviésemos más de un billón de armas disponibles en el juego. De momento esto solamente es un número, ya que no he jugado lo suficiente como para saber si esto va a tener tanta repercusión o no la va a tener. De momento por lo que jugué vi mucha variedad de armas y mucha variedad de nombres que se parecían más a Borderlands 1 que en Borderlands 2, ya que Borderlands 1 funcionaba de una forma bastante distinta e incluso había más armas en Borderlands 1 que en Borderlands 2. Pero en Borderlands 2 se notaba mucho más la diferencia entre un arma y otra por los distintos fabricantes. En Borderlands 1 solamente eran estadísticas. Como ahora en Borderlands 3 no vamos a tener solamente las distintas características de cada fabricante, sino también disparos alternativos y cañones extra, esto puede que afecte bastante a la variedad de armas y a nuestra sensación al conseguir armas distintas. Pero tendremos que esperar a probar el juego lo suficiente como para saber si esto es bueno o malo, si el aumento de cantidad de armas es algo bueno y hace que tengamos más variedad, o si tenemos muchas más armas que no sirven para nada con partes que no sirven para nada y solamente tenemos que buscar las únicas que son buenas. Y ahora vamos a hablar de lo que podría ser un poco más spoiler, un fabricante de arma que no nos han mencionado y un arma que nos han enseñado un poco a medias. Si recordáis en uno de los trailers podemos ver como hay un arma que suelta otras armas. Ha habido muchas teorías con este arma. Incluso en una entrevista con los desarrolladores les preguntaron sobre este arma y lo único que pudieron llegar a decir es que este arma consume algún tipo de recurso para crear armas y que si tenemos una cantidad infinita de este recurso, pues podemos crear una cantidad infinita de armas. Pues en un vídeo bastante reciente podemos ver un poco más cómo funciona este arma. Si os soy sincero no me he visto el vídeo entero, solamente me he visto el clip en el que enseñan este arma, ya que una de las cosas que yo no me quiero polear mucho es las armas únicas y legendarias de este juego. De momento no he visto muchas, pero he visto las suficientes como para no querer ver más hasta que salga el juego. En fin, vamos con este arma. El nombre de este arma es la can-gun o pistola-pistola, arma-arma, arma que escupe otras armas. Se dice que es de fabricante eridiano y tendría mucho sentido, ya que en el arma podemos ver este símbolo, que luego lo podemos ver en otras runas eridianas que nos enseñan en otro mapa. Al ser totalmente distinta de las otras armas también tendría bastante sentido que fuese un arma de otro fabricante. Cada uno tiene sus teorías, muchos dicen que este arma podría ser un arma hecha con un monstruo de la cámara, ya que tiene una textura muy parecida al guerrero de Borderlands 2 y yo diría que tiene bastante sentido. Mi teoría es que se puede conseguir de alguno de los monstruos de la cámara, pero solamente es una suposición. En el trailer podemos ver este arma disparando varias armas al suelo de forma automática y en el vídeo que os dejaré en la descripción de IGN, en el minuto 1-20 creo, podemos ver este arma cargando un ataque y disparando varias armas al suelo. Mi teoría, y remarco teoría, esto no tiene nada de fundamento, es que este arma va a consumir eridio y va a tener dos disparos distintos, uno cargado y uno automático para ir soltando armas. Según los desarrolladores, este arma también puede soltar legendarias, pero como consume algún tipo de recurso, dependería de nosotros el saber si nos vale la pena gastar ese recurso para tener una probabilidad de conseguir legendarias. De nuevo tendremos que esperar a que salga el juego y a tener este arma en nuestras manos para poder saber si esto nos merece la pena o si de verdad tiene más probabilidad o menos de soltar legendarias. Y de momento no tengo nada más que decir, hemos hablado todo un poco, dejaré en la descripción tanto los vídeos del practice ground como el vídeo de IGN enseñando las armas más raras del juego, yo no me lo he visto, yo lo he puesto solamente en el minuto 1-20 para ver esta, ya está, pero vosotros podéis hacer con el vídeo lo que queráis, si lo queréis ver entero está en la descripción. Y nada más, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que habéis reservado Borderlands 3 con mi código, de verdad se agradece un montón. Si lo hacéis, pasad una captura por Twitter y pondré vuestro nombre al final del vídeo. Y nada, que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!